Atractivos, finos, poderosos, elegantes, majestuosos, nobles. Los caballos, un mundo lleno de retos y satisfacción. En el siglo XIX en Holanda estos caballos eran símbolo de la realeza, símbolo de riqueza. El caballo frisón, fuerza y elegancia. El caballo es la raza más antigua holandesa que aún sobrevive. Es la única raza autóctona de Holanda que aún sobrevive. Ya no hay más razas holandesas, todas están extintas. Y estos caballos estuvieron a punto de extinguirse. Para el siglo XVII ya los utilizaban en escuelas de quitación para alta escuela o dressage y para enganches. Eran muy codiciados para enganches y se utilizaban en conjunto con caballos ibéricos. Los caballos frisones como característica principal siempre son negros, siempre. Hay algunas manchas blancas permitidas, más no deseadas, sobre todo en los luceritos en la frente. La principal y más llamativa característica es el color negro, considerado pura sangre. La altura ideal para esta raza está entre los 1,65 metros y 1,75 metros a la cruz. La cabeza y la cola son largas. La crin es abundante y en ocasiones ondulada, con extremidades fuertes y musculosas, con un torso corpulento. El cuello presenta una curvatura característica de esta raza, al mismo tiempo que le da cierto aire de elegancia. Hércules lo importaron hace alrededor de 5 años, lo importaron con otra yegua. Venían Alexandra y Hércules. Ese Alexandra, Hércules son nombres que se le ponen acá, son nombres que no aparecen en los registros. En los registros este caballo se llama Ansque, porque la KFPS tiene como unas normas y dependiendo del año en el que nazcan, ellos exigen que el nombre debe empezar por una letra. Para el 2008, año en el que nació Hércules, la letra era la A, entonces el caballo se llama Ansque, pero al importarse, el caballo viene con un nombre, se llamaba Rasputín en su momento, cuando Juan Luis, el propietario actual del caballo, compra el caballo, decide que el mejor nombre para el caballo es Hércules, nombre con el cual se conoce ahora y nombre por el cual se va a seguir conociendo. La raza frisona es una raza muy antigua, ya desde el año 150 se conocía, una raza procedente de frisida en los Países Bajos, terrenos demasiado agrestes, demasiado húmedos, forrajes de baja calidad, lo que hace que el caballo tenga ciertas características, a pesar de lo que todo el mundo piensa, que por eso un caballo grande, un caballo pesado es un caballo exigente en comida, come mucho, no, el caballo no es de una dieta muy alta, no es un caballo que tenga requerimientos especiales en su dieta. Es un caballo que puede pesar entre 600 y 900 kilogramos, incluso en ocasiones hay ejemplares que llegan a pesar una tonelada. Por esta razón su alimentación debe ser muy equilibrada, con el fin de evitar que el animal incremente su peso, porque un animal muy pesado puede tener dificultades al realizar diferentes actividades. Es por eso que las proporciones de heno, concentrado y agua, deben estar acordes con el peso, la altura y las actividades que realiza el animal. En 1879 cuando se juntan y crean el primer Stambuk, solo habían tres sementales, de ahí la importancia que tiene leer bien los registros a la hora de escoger un buen semental, porque como toda la raza se volvió a crear y los ejemplares que hay ahora salieron de tres sementales básicamente y estamos hablando que por los lados de 1940-1950 no habían más de 500 yeguas registradas y todo viene de tres sementales de 1879, lo que hace que en los registros de los frisones aparezca un coeficiente de consanguinidad. Siempre es deseable tenerlo por debajo de 5. Hércules tiene un coeficiente de 2,54, es un muy buen coeficiente para escoger un reproductor. Sin embargo hoy en día tampoco son caballos muy numerosos, estamos hablando que inscritos en la KFPS hay alrededor de 70 mil ejemplares en todo el mundo. En Colombia hoy en día las yeguas no suman más de 60 y entre yeguas y machos no hay más de 120 animales con una característica principal y es los caballos frisones, según la KFPS, para poder reproducirlos necesitan un permiso, permiso que solo se les otorga cuando empiezan a ganar cierto puntaje en competencias en Holanda. Hércules cuando nace, 2008, va a su primera exhibición donde sale campeón, eso lo reposa en el registro porque toda exhibición, todo concurso, todo juzgamiento que él gane algo hay que enviarlo a Holanda para que ellos lo actualicen en el registro. Hércules cuenta con el, está en el Stambuk, pero por estar por fuera de Holanda y no seguir compitiendo, como todos los caballos que hay en Colombia, no tienen permiso de reproducción. Entonces cualquier cría o cualquier caballo nacido por fuera de Holanda, en este caso pues acá en Colombia, viene a entrar con registro, pero entra en un registro que es el Bolling Book 1 o el Bolling Book 2, que es como un registro tipo B, pues por así decirlo. Tiene todas las características, toda la ascendencia, toda la ascendencia pues del caballo, de quien es hijo, de quien no, pero no cuenta con esa capacidad de poder entrar al libro. La última vez que vinieron los jueces acá a Colombia fue en el 2015, donde el caballo ganó la categoría Ester, quedó subcampeón en categoría Ester, lo que lo hace merecedor a que aparezca como categoría Ester en el registro, que es una de las mejores categorías que puede obtener un semental, un macho. Las hembras tienen otras categorías distintas, hay tipo Crohn, hay varias categorías que van ganando en la medida que vayan pasando exhibiciones. El caballo tiene categoría Ester, uno de los únicos tres en Colombia que tiene categoría Ester. Hércules combina a lo mejor de las dos líneas, pero hablan que el caballo frisón debe tener una alzada por encima de 1,52 en machos y por encima de 1,48 en hembras. Hacia arriba no tienen un tope, pero tampoco es deseable que sean muy, muy grandes. Hércules en este momento tiene una alzada de 1,72 que es una alzada grande para la línea barroca, pero muy buena para la línea deportiva. Por eso te digo que combina a lo mejor de las dos líneas, porque si vos miras la ascendencia de Hércules tiene una parte muy deportiva, pero por la parte de la madre también tiene una parte muy barroca, lo que hace que el caballo barroco es un caballo con más elevación de sus miembros a la hora de la ejecución de su paso. Y lo que hace esa parte deportiva es darle más desplazamiento, lo que hace que el caballo tenga una muy buena elevación de sus anteriores, pero también un muy buen desplazamiento, porque el barroco tiene una muy buena elevación, pero no tiene tanto desplazamiento, por lo que el barroco se usa más para enganches y el deportivo mucho más para, como valga la redundancia, para deporte. Los caballos frisones, hablando de los machos, desde que nacen pueden empezar a ir a exhibiciones, a ir a competencias, pero cuando queremos dejar un caballo porque cumple con todas las características que deseamos para reproducirlo, si el caballo está en Holanda tiene que ir a una especie como de campamento, se va con muchos caballos donde hay jueces, donde empiezan a valorar las cosas del caballo, si el caballo pasa, ese tipo de campamento, que estamos hablando de alrededor de dos meses, el caballo sale con el juzgamiento de los jueces y dicen, listo, el caballo puede llegar a ser un buen reproductor. De ahí se empieza una vida reproductiva, conocerle crías y el caballo tiene que seguir también una vida atlética, el caballo tiene que seguir en juzgamientos de sus movimientos, de su conformación, que el caballo se termine de formar bien, son caballos de razas grandes que terminan de formarse realmente a los cinco o seis años. La vida productiva de un caballo viene a empezar en forma entre los ocho años, nueve años, es donde un caballo realmente empieza a mostrar qué es lo que es, qué es lo que da, si es un buen caballo o si no es un buen caballo. Y son caballos que tienen una vida productiva de alrededor de doce años, trece años, sin ningún inconveniente. Son caballos que llegan a veinte, veinticinco años desde que tengan, pues obviamente, buenos cuidados sin ningún problema. Cuando Juan Luis compra el caballo, al ver las bondades que tiene el caballo, es un caballo que él disfruta, es un caballo que monta, es un caballo que le están enseñando alta escuela, le están enseñando a piafar, está haciendo el paso español, y es un caballo que tenemos pensado también enseñarle a jalar una carroza. Queremos, obviamente, reproducir mucho más la raza, que la raza sea más conocida, que la raza tenga más impacto en la sociedad. Por lo que siempre hemos pensado, el caballo debe ser para disfrutar. Son caballos demasiado nobles, estos caballos son una mascota, realmente los caballos son... Nosotros tenemos dos palabras para describir a Hércules, y es nobleza y grandeza. Son caballos demasiado tranquilos, muy nobles, y son caballos que la gente puede disfrutar. En estos caballos se puede montar un niño, en estos caballos se puede montar cualquier persona, y no van a tener el inconveniente que tienen, por ejemplo, con un caballo criollo de pista, que son caballos muchísimo más temperamentales. Estos caballos son realmente hechos para el disfrute. El frisón es un caballo con grandes cualidades. En este programa conocimos un poco más acerca de esta raza y su conservación, gracias a Alejandro y a Hércules, un fantástico ejemplar. Invitar a todo el mundo a que se den la oportunidad de conocer la raza, de tenerla, sea pura, sea en sus cruces. Hay mucha gente que no lo hace porque los ve grandes, y realmente es muy interesante darse la oportunidad de conocer este tipo de razas. Lo bueno que se siente es estar encima de él. Se siente con demasiado poder en un animal demasiado noble que parece una mascota.